Vamos a hacer otro vidrio también que os gusta mucho. Hoy estamos estrenando aparato nuevo de Rayo X, un directo, ¿vale? Y hemos estrenado con una perrita una cosa rara. Es una perrita que tiene... está mala, está mal la perra, y en la palpación esto se ve, se nota un bulto en el abdomen craneal, ¿vale? Es una perra que tiene una anomalía del desarrollo sexual. Si os fijáis aquí, aquí en la radiografía que le hemos hecho, se ve, os lo voy a señalar con el dedito que es mejor. Esto blanco de aquí es un hueso que es similar al hueso peneano, pero es una perra. Aquí no hay testículo ni nada, veis aquí las mamas, es desarrollada. Este es el hueso peneano que lo tiene la perrita en el clítoris. Tiene una hiperplasia clitoridea que parece un pene, ¿eh? Y aquí se ve un bulto grande, ¿eh? Y aquí se ve la vejiga de la orina, ¿eh? Es un bulto que está delante de esto. Bueno, total, la perra le hemos hecho análisis, está bien, y le hemos quitado el bulto y mirad lo que es el ovario, es el ovario. Aquí se ve esta pelota de aquí, aquí está, aquí en esta parte está el ovario. Es esto que se ve aquí, ¿eh? Y este es el otro ovario. Pero la perra tiene una anomalía del desarrollo sexual, posiblemente sea una perra hermafrodita, y posiblemente tenga ovario, sea ovario y testículo a la vez, estos órganos, ¿vale? Y por eso tiene el desarrollo este del hueso peneano dentro del clítoris. Hay que hacerle el cariotipo, hay que hacerle varias pruebas para ver si efectivamente es un hermafrodita.